El expresidente sudafricano Nelson Mandela está en un estado vegetativo permanente y su familia encaró la posibilidad de desconectar la máquina que lo mantiene en vida, según un escrito judicial del 26 de junio pasado, difundido el jueves. Los médicos aconsejaron a la familia Mandela desconectar la máquina que lo mantiene artificialmente en vida, dice el escrito presentado la semana pasada por su familia al tribunal que decidió sobre la exhumación de los cuerpos de tres hijos del expresidente.